¡Hola! ¿Qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! Otra que me ha encantado, que me pareció muy unisexy, muy bonita, es Tokio. Tokio es una familia olfativa floral, algo picante, es un picante floral, no sé cómo llamarla floral, desde luego. La firma Anne Flipo, que elige Tokio como su ciudad para, bueno, para dejarse inspirar en este perfume. La salida tiene pera, tiene pomelo, tiene vallas rojas. Por tanto, es una salida frutal que nos invita a descubrir la floralidad que viene después en el corazón con, no podía ser de otra forma, vamos a ver este Anami, y esta arte de la observación de las flores de cerezo, Jean Flipo lo que hace es poner como punto principal del corazón a una flor de cerezo espectacular que viene de la manita, que viene de la manita, como tampoco podía ser de otra forma, de té, de hojas de té o notas de té de bergamota. Absolutamente fundamental en un concepto japonés, ya que tanto, por un lado, la observación del Anami, de la floralidad de los cerezos, es muy típico japonés, y por supuesto, como no, el té de bergamota también es algo muy típico, entonces es casi necesario que tengan en el corazón estas dos notas. Además, tiene una rosa fresca, lozana, preciosísima, yo es que aquí la tengo como frescura en rosa, la tengo yo como en anotaciones, bueno, yo lo olía e iba haciendo mis anotaciones, bueno, es que mi cuaderno de anotaciones habría que, esto es como una joya ya, creo que lo voy a enmarcar y todo, porque es que tiene trabajo, tiene horas y horas de, bueno, pues de estudio realmente. El fondo de Tokio, de Côte de Parfum, tiene, por un lado, lino de algodón, yo pienso que esto le aporta, además de suavidad, le aporta como limpieza y el algodón, no nos olvidemos, que absorbe muy bien los aromas y los retiene durante mucho tiempo. No en vano, yo os dije en alguna ocasión que cuando yo me perfumaba mucho y quería estar oliendo toda la noche, me perfumaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde yo quiera y luego en un algodón, y a poder ser un trocito de algodón de la planta, de la flor del algodón, impregnarlo en ese perfume, estoy pensando que yo esto lo solía hacer con Chanel 5, y ponérmelo en el escote. El algodón absorbe y mantiene el aroma muchísimo. Como madera tenemos cedro blanco, ligeramente almizclado, creo, bueno, ligeramente o no tan ligeramente, pero almizcle tiene. El cedro blanco es precioso, creo que le da un punto de contraste a la luz del cerezo, en la flor del cerezo. Te da la sensación de sentarte en un banquito hecho con madera de cedro, tomarte un té, aunque para el té no te sueles sentar en ningún banco de cedro, pero bueno, bien, y quedarte admirando la belleza del parque lleno de cerezos en flor. La tercera ciudad que nos propone Comte de Parfum, un segundito que saludo a mi marido y sigo. Hola cariño, estoy grabando, ¿vale? La tercera ciudad que nos propone Comte de Parfum se trata de Dubai. An Flipo, en una familia olfativa durmán oriental, nos hace transportarnos literalmente hacia Dubai. Nos recuerda estos sabores dulces de los dulces árabes, recuerda la gastronomía de estos pasteles tan deliciosos, con especias árabes, con dátiles, es una joya de aroma. A mí, sinceramente, que vivo ahora en Elche, en la ciudad de las palmeras, reconozco que el aroma me ha resultado terriblemente ilicitano, pero terriblemente incluso que le podrían haber llamado Dubai y le podrían haber llamado perfectamente Elche, ¿no? Porque sí, de verdad, fijaos las notas y vais a ver cómo, o por qué, no sé si cómo tengo razón, pero cómo efectivamente es lógico que me haya llevado el aroma hacia la ciudad de Elche. En la salida vamos a encontrar, así de primeros, dátiles. Hueles y dices, madre mía, pero qué aroma más rico. Es gourmand y gourmand con ganas. Quizás sea la opción más gourmand de toda la familia de cities, ¿no?, de toda la colección. Además de los dátiles, tiene una flor muy bonita, que también se usa mucho en las paellas valencianas, que es el azafrán. Delicioso, es un mundo que dices, qué locura. El azafrán es una especie de alto lujo, es deliciosa, es aromática y es muy sabrosa. A mí la paella con azafrán creo que le da otro concepto, ¿no? Es otro, es un arroz con algo más, es un arroz absolutamente mediterráneo. Y también en la salida tiene una nota que yo siempre os digo que cuando está en la salida, muy raro es que ese perfume no me gusta. Por lo tanto, esta es otra de las fragancias que tengo en mente y lleva mandarina. La mandarina también es muy típica, como sabéis, de toda la cuenca mediterránea, con lo cual, pues inevitablemente me recuerda a Elche también. Aunque la fragancia se llama Dubai, ¿vale? En el corazón, en el corazón vamos a encontrar esos dulces árabes que os comentaba al comienzo. Un geranio escandalosamente potente, es brutal, es que es maravilloso. Y un pachulí, pero atención, ¿qué pachulí? Es un pachulí joya, es un pachulí intenso, bonito, que aporta oro. Bueno, aporta oro, es un pachulí dorado, no es un pachulí untuoso y hundido, no, es un pachulí de luz, de lujo, de belleza, es preciosísimo. En el fondo tiene también almizcle, en general todas estas fragancias tienen bastante almizcle, por lo menos hay muchas que lo tienen, ya iremos viendo, tampoco me voy a generalizar en todas. Luego tiene un universo ambarino, que de alguna manera hace liaison con este pachulí dorado, sigue en el ámbar. Un ámbar, no sé ni cómo llamarlo, es que parece que tiene trozos de oro dentro de este secado magnífico. Aporta más a la sensación de Nujmandí, aporta también mucho valor intrínseco. La vainilla que lleva es una vainilla exclusiva, adictiva, exótica, dulce desde luego, sabrosa, es golosa. Es un perfume que creo que podría gustar a mucha gente joven que guste, valga la redundancia, de dulces, de muy gourmand. Gourmand, pero muy oriental también. Atención a Dubái, porque esta creo que es una fragancia rompedora, preciosa. Pasamos por fin a la primera ciudad andaluza de la colección Primera Ciudad.